Hola familia, bienvenidos un día más a Parte de mi Mundo. Bueno familia, pues este es el último vídeo del año, es un vídeo muy especial, me gustaría hacer un poquito de balance de todo lo que ha ocurrido en 2020 y todo lo que nos queda por venir en 2021, y como es hoy noche vieja, pues me veis de esta guisa ya arregladísima, porque oye, hay que entrar con buen pie, hay que arreglarse, disfrutar de lo que podamos con la familia, y pues eso, que dar la bienvenida al 2021, que estoy segura de que nos va a llenar de sorpresas. No me gustaría que este fuera un vídeo negativo, porque ya para negatividad, ya nos bombardean a diario en la televisión, en la radio, la gente, en las redes sociales, entonces me gustaría dar ese positivismo, sabemos que ha sido un año difícil para todos, todos, quien más y quien menos ha tenido problemas, han tenido pérdidas, pues mi más sentido pésame a aquellas personas que han perdido a un ser querido, o que ha perdido el trabajo, o que es un autónomo y que ha tenido que cerrar, han pasado tantas cosas este año, pero yo me quiero centrar en que de todo se sale, de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y sobre todo eso, que todo, todo tiene solución. Evidentemente este año nos hemos dado cuenta de cuáles son los verdaderos problemas, que lo más importante es la salud, que es lo único que no puedes arreglar o comprar, entonces, todo lo demás, como he dicho antes, tiene solución, todo lo demás, antes o después, se soluciona, entonces yo creo que es un año de cambios, en los que nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, y simplemente eso, que la verdad es que nunca en mi vida me imaginé que iba a vivir una pandemia, siempre me acuerdo que un compañero mío me decía, va a venir una crisis, y pues eso, que a lo mejor iban a faltar los trabajos, como esa crisis que hubo en 2010, o 2009, no me acuerdo, por ahí sí, hace 10 años, y yo decía, bueno, pues no será para tanto, pero nunca jamás, jamás en mi vida, me imaginé que iba a ser una pandemia mundial, entonces, pues no nos ha quedado de otra, que aprender a teletrabajar, aprender a comprar más por internet, o sea, es como otra, como diría, otra etapa, otra época, la época de redes sociales, de online, de internet, quizá, así que nada, lo único que tenemos que adaptarnos, que nosotros venimos de la industrialización, y ahora, pues, ahora es todo moderno, ahora es todo por ordenador, todo online, menos presencia física, a lo mejor en tiendas, no sé, es todo distinto, poder teletrabajar desde casa, a lo mejor de esa manera, las empresas se han dado cuenta, de que se puede hacer, y se puede, pues, relacionar, por lo que es la vida laboral, con la familiar, que a lo mejor también es un punto positivo, y muchas más cosas. Evidentemente, a mí también me han cambiado cosas en mi vida, no voy a decir que para mí todo ha sido un año glorioso, pero bueno, yo, con lo que me quedo, es con el nacimiento de mi hija, que ha sido lo más, lo más, lo más importante del 2020, que siempre lo voy a recordar, la verdad es que, tengo suerte, porque nació Sanita, se está criando muy bien, también, pues, pudimos celebrar el cumpleaños de los niños, porque da la casualidad de que fue en verano, y en verano la cosa estaba un poquito mejor, y ellos pudieron más o menos celebrar el cumpleaños como se merecían, entonces, súper contentos, ellos en ese sentido no lo han notado, con que, vamos, me quedo con ese tiempo en familia, que hemos gastado, con el teletrabajo, aunque fue un mes, mes y pico, un poco de locura, pero pudimos estar, pudimos estar mucho juntos, que muchas veces no tenemos tiempo, o vamos tan rápido, que no, nos paramos a pensar en lo verdaderamente importante, que es estar con la familia, es lo más importante, hemos hecho bizcochos, no sé si os acordáis, que faltaba la harina, yo qué sé, bizcochos, muffin, galletas, vamos, nos hemos vuelto masterchef, en este año, y bueno, pues muchísimas cosas, a ver que recuerde, también me quedo, con las vacaciones en familia, que aunque fueron poquitos días, qué intensos, qué ganas teníamos, cuánto los necesitábamos, cambiar de aires, después de estar tanto tiempo encerrados, lo bien que nos lo pasamos, vamos, no lo cambio por nada, lo bien que nos lo pasamos, te das cuenta, de lo que es disfrutar cada momento, de cosas que son obvias, cosas que se convierten en imprescindibles, importantísimas, cosas que antes no le dabas el valor que tenían, y ahora, pues eso, ya os digo que para mí, lo más, más importante, la familia, o sea, es con lo que me quedo de este año, y también, la vuelta a los colegios, para mí ha sido muy importante, qué valientes, qué bien lo han hecho los niños, yo, os tengo que decir, que yo sí apostaba por ello, yo creía, y ha sido así, que lo iban a hacer súper bien, y que iba a ir adelante, este trimestre, o sea, la clase de Daniela, no ha cerrado, en todo el año, o sea, en todo el año, en todo el trimestre, la de Marcos, creo que una vez, pero nada, los demás niños, por un positivo, que los demás niños, ni síntomas ni nada, la verdad, es que, vamos, ha sido todo, todo de 10, o sea, un aplauso para los niños, para los profesores, para los colegios, lo bien que lo han hecho, ¿con qué más me quedo? Pues me quedo con las fotos en familia, antes de ser 5, pues, como nos arreglábamos, estando en casa, sin tener nada que hacer, nos arreglábamos, nos hacíamos fotos aquí, fotos allí, juntos, separados, con la barriguita, la verdad es que, pues, era una de las cosas, que nos gustaba hacer, a lo mejor, los fines de semana, para que no fuera todo tan monótono, me quedo también, con esos bailes en la terraza, esos aplausos a los sanitarios, y nada, nosotros es que sacábamos, un altavoz que tenemos muy grande, que me regalaron por mi cumpleaños, o por reyes, ya no me acuerdo, y nada, con un micrófono, y poníamos música en alto, los vecinos nos hacían peticiones al móvil, y poníamos la música, y Daniela, hacía como de presentadora, y animaba a los vecinos, todos aplaudían, la verdad es que también fue un momento muy bonito, y en el que no te sentías tan solo, en el que todos estaban en la misma situación, y estuvo guay, dentro de las circunstancias, y todas estas pequeñitas cosas, que os estoy contando y comentando, son en las que te das cuenta, que son las únicas que necesitas para vivir, que no necesitas lujos, que no necesitas ir a cenar todos los días a un restaurante, que no necesitas ir con un pingo nuevo todos los días, que lo único que necesitas es a tu familia, tener salud, y ya está, es que no hay más, si estás juntos y tienes salud, se te ocurren ideas, puedes hacer juegos, es que no necesitas más para ser feliz, no necesitas más, yo en estos meses, han sido tristes, por una parte, pero también, pues he sido muy feliz, o sea, ha sido un año, en el que he estado muchísimo con mi familia, como os he dicho antes, o sea, no he estado nunca tanto, y te has dado cuenta de lo bonito que es gastar tiempo juntos, la verdad, así que yo creo que en años venideros, también procuraremos no perder eso, y seguir haciendo piña, que es muy, muy, muy importante, y estar juntos y querernos mucho. ¿Por qué este año hemos aprendido a leer la mirada? Hay unos que leen el braille, otros saben idiomas, pues hemos aprendido a leer la mirada, porque sonriendo debajo de la mascarilla, si te miraban a los ojos, sabían si estabas sonriendo o no, o sea, los niños que han nacido en el 2020, han aprendido ya a sonreír, sin verte la cara, sin ver que tú sonríes, solo con la mirada, ellos sonríen, y la verdad es que, pues, hemos aprendido muchísimo este año, muchísimo. Solo espero que estas navidades, todos seamos responsables, creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer, pues creo que, aunque este año no podremos celebrar las navidades juntos, creo que está muy cerca el momento en el que podamos abrazarnos, besarnos, ya está la vacuna a la vuelta de la esquina, no los tropeemos, que el año que viene estoy segura de que van a venir momentos inolvidables, en el que vamos a saborear cada momento, cada café en una terraza, cada comida con la familia, cada abrazo, cada beso, cada palabra, entonces, pues eso, que seamos responsables con cara a estas fechas, pero no quiere decir que por no ser responsable no te lo puedas pasar bien, vamos, peor que el confinamiento que hemos pasado no va a ser nada, entonces, con la familia que podamos celebrarlo, pues que sea lo más divertido posible, sacar juegos de mesa, cantar, viancicos, canciones, tocar la pandereta, no sé, comer polvorones, poner las botas, se pueden hacer mil, mil cosas, y aunque este año sea, pues eso, un poquito en petit comité, seguro, seguro que el año que viene lo vamos a celebrar a lo grande, y cómo no hacer una mención especial a que en este año me decidí a abrir mi canal, que fue en mayo cuando estaba, pues ya lo estaba ideando durante la pandemia, durante el confinamiento, y me atreví, y dije, ¿por qué no? Me apetece, me divierte, me entretiene, y seguro, seguro que a vosotros también, así que, pues por eso, por eso lo abrí, para, pues eso, para entretenerme, para, no sé, para que haya un feedback, para que comentemos cosas, me comentéis, os pueda contar, aconsejar, y la verdad es que estoy muy contenta, he tenido muy buen recibimiento, y vamos paso a paso, seguro que el año que viene, vamos a ser muchos más, y comentaros que tengo muchísimos vídeos pendientes, de cara al año que viene, que hay cosas que todavía no puedo contaros, pero que ya veréis con el tiempo, y estoy muy, muy, muy ilusionada, de enseñaros todo lo que tengo pensado, todo lo que tengo pendiente, nuestros nuevos planes, yo que sé, blogs nuevos, entonces, solo espero que, que estéis ahí, os agradezco a los que me habéis acompañado hasta ahora, a los que me acompañaréis, y a los que me seguís acompañando, que no os lo perdáis, que, que vienen muchísimas, muchísimas cosas nuevas, bueno familia, ya solo me queda despedirme, despedir este año fatídico, y que comencemos con muy buen pie, el 2021, que nos lo merecemos todos, que seguro que va a ser un año espectacular, mira, a mí, no me gustaban nada los años impares, y mira, todos mis hijos han nacido en día impar, entonces, no sé, como que tiene algo especial, los días impares últimamente, entonces, yo creo que este, va a ser nuestro año, que todo va a volver a resurgir, que, que aunque han cambiado cosas, nos hemos adaptado, y nos adaptaremos a lo que venga, y que, pues eso, con mucha ilusión, que tengáis mucha ilusión, que tengáis muchos sueños, que seguro, seguro, se os cumplen todos, y sobre todo, sobre todo, pido mucha salud para todos, que es lo más importante, y muchos momentos en familia, eso es lo que yo le pido al 2021, así que, espero que, nos vayáis, y que me acompañéis, en este 2021, que vendrán cargados, cargado, de ideas nuevas, de vídeos nuevos, muy especiales, un beso familia.